Te voy a hacer la ensalada más sana de la historia, no sé si será la más rica, pero la más sana seguro. Bueno, ahí tengo abundante agua hirviendo, te voy contando, ya sé que no te interesa, pero quinoa es una proteína completa, es decir que tiene todos los aminoácidos y que no sé qué significa pero que dicen que es muy sana. Abundante agua hirviendo con sal, 15 minutos. Y ahora vamos con la Kale, que esta también tiene todas las vitaminas del mundo y que aquí le llamamos Bersa toda la vida, aunque yo la Bersa la veo diferente, esto es más col rizada. Vamos a lavarla y esta tiene, vamos, de vista ahí la lista de vitaminas yo creo que no le falta ninguna, luego tiene calcio, tiene potasio y lo que vamos a hacer es, cuanto más rato la hierbas, peor porque va perdiendo las cualidades. Nada, la voy a dejar un par de minutos ahí y luego la voy a poner en agua con hielo. Voy a darle un meneo más, que si la dejamos más rato pierde todas las cualidades que tiene. Vamos a pasarlo por agua con hielo para parar la cocción, como es en ensalada también la queremos fría. Curro bien y la picamos. Suficiente, la reservamos aquí y vamos ahora con el aguacate que tiene, es muy graso, 75% de grasa, pero son monosaturadas, no son grasas trans de esas chungas, esto es bueno para el colesterol, el colesterol del bueno, no sé qué dicen. Y todo esto lo he sacado de medium, el formato ese long form, que también está de moda. A ver si sale. Perfecto. Y ahora con una cuchara, es del fundador de Blogger, que luego fundó Twitter y ahora ha fundado este rollo de textos largos, que algunos están bien, por ejemplo este que decía que estos eran los ingredientes más sanotes. Bueno, esto lo cortaré luego, al último momento, que si no se oxida, que ya veis que son berries, granadas, berza, vamos a ver qué tal está esto. La quinoa, que ya está, vamos a escurrirla, está lista y que me faltan los berries, la granada, que la vamos a poner entera. Pues yo creo que vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner un poco de esto, un poco de quinoa, vale, quinoa por aquí y ahora para el corazón, la granada, los antioxidantes, esto es las berries, las moras, los frutos del bosque, son antioxidantes. Vamos ahora ya con el aguacate, un pelín verde este aguacate. Vale, ya lo pruebo yo, y si está rico, pues luego ya tenemos. Y bueno, esto no está en la lista, pero sin aceite de oliva virgen extra la vida no tiene gracia. Vamos a hacer la típica vinagreta, aceite, pellizco de sal, pimienta, y como no, un poco de vinagre de jerez, que sí, que la probo yo, y si luego está rica te la doy a ti. Lo importante es que será rica, ¿no? Luego sana además la leche. Con esto se puede hacer postureo, lo pones ahí encima de la mesa y cada uno se aliña. Lo he probado con nata, hacer la nata así y sirves esto en la mesa y la peña flipa. Un meneo, a ver, voy a hacer un poco de sitio aquí, lo vamos a servir. Hala, probador de venenos. Pues no sé qué tal va a estar. Te hago un repaso, eso sí. Hemos puesto el aguacate, que hemos dicho que va bien para el colesterol. Luego la cale, la col rizada, que tiene, vamos, A, K, C, B, magnesio, calcio, cobre, potasio, madre mía. Después la granada, que ya te he dicho, muy buena para el sistema cardiovascular. La quinoa, la super proteína y finalmente las berries, que como te he dicho son antioxidantes. Y ahora de lo que se trata es de que esté rico. Predomina la berza. A ver si puedo coger un poco de todo. Sí va bien, eh. A ver con las moras. Incluso las berries quedan bien. Es una receta, bueno, según este, para comer cada día. Bueno, luego las pruebas. No, no, no. Hab�amos. Si... No. No.